Ok, te acordarás que en la clase pasada vimos los aspectos de la comunicación, era algo nato del ser humano, necesario para el flujo de información, que era información, dato, algunas características de la misma comunicación. Y en esto, en cuestión social, existe lo que nosotros llamamos, y que muchos ya conocemos, que es el proceso de la comunicación. Incluso también en la clase pasada tocábamos lo que eran los aspectos de emisor y receptor, pero en todo este proceso existen muchísimos más elementos. Como una repasadita, acuérdate que la comunicación es el proceso de transmisión de ideas o pensamientos hacia una u otra persona, y que exista esta retroalimentación, o de cierta manera que hoy en día se dice el feedback, ¿sale? Habíamos mencionado también que aparte de ideas, pensamientos, emociones, cualidades, datos, información, todo lo podemos de alguna manera comunicar, y que también existía la comunicación verbal, no verbal, directa, indirecta. Y mencionamos que también, en la clase pasada, el ser humano era el único de codificar el tipo de comunicación en el lenguaje oral y escrito, con la fonética, las palabras y la escritura. Porque también los animales tienen cierto grado en cierto aspecto de comunicación, con sonidos y de manera física, ¿no? Entonces, sería la comunicación en ciertos aspectos, lo vamos a seguir ampliando, que el emisor es la persona que va a emitir el mensaje, y el resto es la persona que lo va a recibir. El canal va a ser la manera, la forma o mediante la cual el mensaje se va a comunicar, se va a transmitir. El mensaje, ojo, también puede estar codificado, que ahorita tenemos además adelante, y exceder a la retroalimentación, o como hoy en día se menciona el famoso feedback, en pocas palabras, ¿qué es lo que entendiste? Esto es lo básico, como les mencionamos, vamos a ir agregándoles más elementos a este proceso. Aquí está la manera de escrita, el emisor que lo emite, es decir, el que transmite lo dice el mensaje, es lo que se quiere decir, no informar, que va a estar codificado, a qué refiero codificado, con cierto tipo de letras, caracteres, información, lenguaje, cómo está escrito, yo creo que también vamos a ir más adelante, y el receptor que recibe el mensaje. Como es decir, que en toda la comunicación hay una conducta determinada, y se está en un espacio temporal y espacial específico, en un momento determinado, por ejemplo, ahorita tenemos un momento de tomar la clase, es un espacio determinado en donde yo les envío una que se deshace, el tema de conocimiento en un determinado momento, que se ubica con el radio, y ustedes están recibiendo el mensaje. Cabe, me encanta bien, de todo aspecto de la comunicación, el emisor también al momento se va a convertir en el receptor, y el receptor se va a convertir en el emisor. Y esta situación del mensaje también, cómo va a estar codificado, y qué lenguaje, nosotros actualmente lo vemos muy fácil, todos, todos. Tú a lo mejor como adulto, incluso hasta te desespera, se le dice a un niño, recibe tu nombre, y lo escribe mal, o le dices, pronuncia tu nombre y lo pronuncia mal, algo y hasta te desesperas. Pero a lo mejor alcanzas a distinguir todo el panorama de estructura cognitiva cultural, que ese ser tipo llamado humano, tiene la capacidad de comunicarse. Tú te imaginas la estructura cognitiva cerebral neuronal del humano, para poner fonéticamente sonidos a las letras, nombres a las letras, y de manera, de la filosofía, perdón, un símbolo a la letra. Es decir, tú ya conoces a lo mejor la letra G, cómo se escribe, que se pronuncia G, y puedes conocer mejor el gato, por todas las letras, para formar esa abstracción anónima. Pero te retengo que tú te imaginas, esa capacidad de neurología cognitiva, el de establecer ese gato que sea G, y lo que crees el nombre a ser G. Vamos a ponerlos bien este, niños como una prima, ¿no? ¿Por qué la G no se dice P? ¿Y por qué la G es ese simbolito? Tú ya ves, te lo reitero muy fácil, ya dudo, ay, niño, eso dice gato, gato, claro, ya que lo memorizaste. Pero imagínate a un humano que me dice, le dice, ¿qué es una letra? ¿Qué es una letra? ¿Cómo suena la letra? ¿Por qué suena así la letra? ¿Cómo se escribe y por qué se escribe así? A lo mejor no te acuerdas, pero imagínate a ese humano que me diga, ahí es la letra, ¿qué se dice G? ¿A ver la pronuncia de G? ¿Y qué significa? Si yo te digo, por ejemplo, por ejemplo, es maldete, dame el significado de la G. ¿Qué me dirías? ¿Y qué es la letra? 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 Es que nosotros como duro, es que es mejor sacar, por ejemplo, el concepto de economía, algo tan sencillo que lo vemos a diario, y que no nos recatamos a qué es la letra, a una 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 letra. Entonces, este proceso de iniciativo viene desde ahí, porque el mensaje, lleva el idioma inglés, ruso, lleva letras, lleva, como dice Alfred, lleva símbolos, y símbolos los llamamos también a lo mejor de los chinos japoneses, para no cumplir tanto con letras, ¿no? lleva parte de sus letras, una estructura, G, T, A, lleva la estructura, lleva la fonética. Entonces, para que se entiendan, imagínense toda la estructura verbal, ortográfica, que el español, o cualquier otro idioma, debe tener ese mensaje, para que se entienda. Es que a veces escribimos al amor sin goma, o sin puntos, y leemos así de corrido, y a veces nos agracian, porque son diferentes, ¿no? Es decir, ¿no? Porque ponemos muy bien, y el mensaje llega de manera correcta, ¿no? Dice, cuando un candidato dice, en ese sexenio, en ese periodo, vamos a acabar con la pobreza, es que van a acabar los pobres, porque nos van a estabilizar, ¿no? Entonces, hay que entender el mensaje, ¿no? Como lo que estamos viviendo del COVID. ¿Qué nos quiere decir el gobierno? ¿Qué nos quiere decir verdaderamente el mensaje? Que no lo estamos decodificando, es decir, entendiendo de manera correcta. Entonces, bueno, que también dice la práctica de decodificar, como te mencionaba, vienen más labiales a este proceso de la comunicación. Primero, se desarrolla una idea, es decir, ¿qué es lo que quieres comunicar? Tu idea, tu argumento, tu conocimiento, etcétera. De ahí viene la codificación, ¿cómo lo vas a transmitir? ¿Bajo qué código? ¿Bajo qué estructura? Para lo que más fácilmente, tú ubicas el código 11, si lo ubicas, es una base de código, o escrito, y también escrito, ¿qué tipo de código lo vas a traducir? Verbal, no verbal, símbolos, letras, dibujos, por ejemplo, las líneas de texto que tienen sus verbicos, o las líneas de texto que están codificados a ese idioma, o a esa estructura más que no es el imán, a esa estructura, que están codificados. Y tú lo estás decodificando mal, porque no sabes precisamente esa interpretación del código. ¿Y cómo lo vas a transmitir para que la recepción sea correcta, y la decodificación, es decir, la interpretación, la lectura, sea de manera correcta, y puede existir la retroalimentación o el feedback? ¿Todos tienen la palabra? ¿Lapas, Luis, Alfredo Omar? Sí. Ok, me parece que es Omar. ¿Tienes a la mano, Luis, y papel? Sí, yo. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer ustedes un mensaje, van a escribir una palabra, para que sea también más rápido, una palabra. No escriban algo chiquito como carta, Orocazano, si van a una palabra, constitución, comunicaciones, si van a una palabra grande, pero... ¿Le expliquen? Dejen, pongo una pantalla en blanco. Ok, aquí están. ¿Ya ven mi pizarra? ¿En blanco? Ya. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, vamos a suponer que la letra A, yo entonces le voy a hacer, a lo mejor, dos palitos, y un puntito. Esta va a ser mi letra A. Y luego, mi letra B, a lo mejor van a ser, dos puntitos, y un palito. Y así, voy a ir haciendo, todas las letras, con un tipo de código, el cual, el que ustedes quieran inventarse. Cada letra debe tener un símbolo, y entonces, lo van a intercambiar, y van a tener que descifrar, la palabra. ¿Sí me da a entender? ¿Sí? Ok, entonces, primero, hagan, todo el abecedario, rápido, con unas imágenes, hacen una palabra, y se la mandan, ahorita, este, si quieren, en el whats, para que lo vean, ¿sale? Todo el abecedario, o solo la palabra, que vamos a poner? Este, pues, para que sea un poquito más complicado, para traducirla, todo, todo, todo el abecedario, así, rápido, los símbolos que ustedes gusten. Gracias. 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 Hola Liz, a las ocho y media, nos vemos, ¿va? Liz, porfa. Sí, está bien, gracias. Sí, gracias. 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 Ya ponemos cualquier palabra, ¿no? Sí, perdón, es que tenía desactivado el micrófono. Sí, así es, Alfred, y se la mandas a Omar. Ok. Y Omar hace lo mismo, se la manda a Alfred. Ok, entonces, ¿se la mandó a él la palabra y el abecedario? ¿O solo el abecedario? No, todo porque él tiene que ver las figuras que tú hiciste en cada letra. Así como yo les puse la A y su figura la B y su figura la C y su figura. Así pues. No sé cuál es su número de WhatsApp. ¿Me lo puedes proponer? A ver, este, Alfred, le voy a mandar tu número. Por nada más la terminación y ya con eso. A ver, déjate, lo mando, este. Ahí ya te lo mandé, Omar, y ya ahí se mandan. y ya ahí se mandan. Y ya nada más espero tu, tu guado, Omar. Listo, ya te lo acabo de enviar. A ver, decifren, decifren. Dale, ya te lo mandé también. Sí, es que yo la mandé ya descifrada, profe. Ahí se me... Ya le regalé la descifrada. Ya, sí, le mando otra rápido. No, pues todo es más, está mal. ¿Cómo? Todo es más, está mal. Está mal. Es que cambié la C después, se me olvidó, y cambié la C por otra que había repetido y no me la cambié abajo. Porque es una E, luego una O. Ah, ya, te entendí. Te equivocaste. Sí, de hecho, ya la corregí aquí de mí. Pero bueno, ya la estamos viendo. no. No, no. no. No, 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 No. 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 la televisión la televisión es unidireccional no le puedes opinar o la motivación al comentarista al periodista el programa es unidireccional únicamente que llega la información sí que exista la participación por parte del receptor y la comunicación direccional eso podemos intervenir interactuar por ejemplo una clase de manera virtual en llamada en las clases de su mensaje su mensaje codificado y el asertivo el pasivo a lo mejor da muchas pautas los permisos y el asertivo como el objetivo lo correcto en el pasivo lo que es el objetivo lo que debe entonces les queda hacer bien su información bueno entonces hacemos otra o la hacemos bien la estructura en la mejor y háganla un poquito más elaborado para compartirlo en la siguiente clase de hecho muy bien muchas gracias balfred gracias omar gracias nos vemos mañana mañana y el jueves hasta aspel verdad si acuérdense mañana que les toca aspel ok gracias gracias profe una pregunta antes de que te desconectes sí este me estoy metiendo a la plataforma revisando los nuevos este a las nuevas materias que nos asignaron pero hay una administración que no hay nada esa apenas van a subir algo sí 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 tú con calmita ahorita con las que van subiendo este para que tampoco te satures y hay otras que vienen pero que todavía son este de fechas pasadas que dice 2019 y esas también hay que contestarlas si es que son son las mismas que los maestros van subiendo la tarea no cambia es lo mismo ok entonces también los completamos al 100% así es lo que sí me comentó por ejemplo el ingeniero de aspel es que él ya subió varias y para irlas contestando ok profe muchas gracias he hecho buena noche igualmente esta mañana que no le había dado remudar grabación listo listo pues bueno ahora sí está la grabación como vimos la clase pasada si ves la presentación verdad escasez de la importancia de la economía que era economía cómo se relaciona se vincula con respecto a la sociedad entonces veíamos que era para satisfacer las necesidades también insaciables del ser humano ¿no? y en esa cuestión insaciable pues también existe lo que se llama escasez ¿tú qué crees que sea la escasez? la cuando falta algo cuando falta algo y en este caso de cuando falta algo entonces se convierte de manera social en que es limitado ¿sale? ok ¿tú qué crees algún recurso que sea limitado? ¿global? tiene que estar dentro del parámetro porque por ejemplo para mí podría ser ¿el agua es ilimitada? claro que no el agua es limitada algún día se va a acabar ¿el petróleo es limitado? es como el dinero ¿no? el dinero también puede ser limitado en algún momento también se va a terminar claro y si lo vemos del aspecto ¿qué sería ilimitado? el aire ¿siempre va a existir aire? ¿hay aire en Marte? ¿hay aire en Júpiter? pues según la ciencia sí todo es ilimitado todo todos los recursos no son infinitos son finitos tienen un límite incluso la vida por lo menos en el planeta por lo menos en el planeta pero estamos diciendo en el planeta ¿vale? ok ¿vale? entonces siempre va a haber una escasez y como tú lo mencionabas está el factor monetario la moneda y la moneda en papel que va a excluirse en toda esta cuestión de la escasez como vemos en otros países en África a lo mejor en Guatemala en Estados Unidos en Rusia no tienen la misma capacidad económica por lo tanto sus recursos son menos limitados ¿si me explico? los recursos los recursos se van a ver limitados con el aspecto económico no es lo mismo la economía de Belice y de Guatemala a la economía de México pero la economía de México no es igual a la economía de Rusia o de Estados Unidos ¿cierto? por eso es que van a estar los recursos limitados los estadounidenses y los rusos gastan mucho en cuestión militar se destinen millones de dólares para la cuestión militar en cambio en México también se gasta mucho pero no a la par porque no tiene esa capacidad económica ¿si me doy a entender en ese aspecto? sí o sea todo sube y todo baja ¿no? a lo mejor y en algún momento van a tener demasiado y va a girar se van a quedar aquí ajá el 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 profe ayer de la clase de comercio mencionaba un aspecto muy importante él decía que por ejemplo Texas el producto interno bruto de Texas el famoso el famoso PIB era dos veces o tres veces más que el de toda la República Mexicana si si dejas entender la comparación o sea solo el estado de Texas tiene un PIB tres veces más que toda la República Mexicana imagínate todo Estados Unidos en comparación de México ¿no? ahora para un poquito de consuelo decía que Guatemala perdón Belice todo el producto interno el PIB de Belice es el que produce Tlanepantla ok por eso es que nosotros pues igual le ganamos un montón si me explico en cuestión económica ciertas comparaciones si me explico en esa parte o sea que que prácticamente también podemos hacer como el tipo de comparación al hecho de no sé de China ¿no? con su tecnología a comparación de aquí porque tienen los recursos necesarios para poder abastecerla exactamente digo todos los países van adquiriendo más cuestión monetaria tecnológica de salud infraestructura en el 2000 todavía Estados Unidos obviamente iba a la cabeza y se llevaba a todos los países todavía en el año 2000 México todavía era más productivo que China en ese momento hoy 2021 China está a punto aparte de igualar de superar a Estados Unidos y obviamente a México ya este ya lo superó ¿no? entonces como tú dices a veces es como una ruleta y depende también todos los productos económicos y cómo está la economía en ese país ¿no? en ese sentido como viene aquí en la lámina los bienes ¿puedes tú leer la lámina? sí dice teóricamente se refiere a cualquier cosa tangible o intangible que sea útil para el hombre y le satisfaga alguna necesidad individual o colectiva o que contribuya al bienestar de los individuos y ojo que dice aquí tangible o intangible un bien dime tú de manera tangible ¿qué bienes tienes? tangible que lo puedas tocar pues no sé la pared tu casa ¿no? es parte de mi o sea la pared es parte de mi casa no sí pero una pared no es un bien o sea tienes tu casa porque fíjense o sea puede ser una casa el carro exacto va a satisfacer una de tus necesidades y tangiblemente tú tienes un bien que es la casa porque satisface una de tus necesidades que no te da tanto el frío la lluvia el sol el carro satisface una de tus necesidades al transportarte más rápido ¿qué otro bien material tienes? un terreno ¿un terreno? ¿qué otro bien? tu computadora tu celular son bienes materiales cualquier cosa que esté dentro de la casa y lo llene es un bien material y que satisface una necesidad tuya el celular satisface una necesidad tuya que es la de comunicación sí claro como la cocina ¿no? la estufa ese tipo de cosas también satisfacen una necesidad mía exactamente ahora dime una necesidad intangible perdón una necesidad no dime un bien intangible algo que no puedas tocar pero que sea tuyo y satisface una necesidad algo que no pueda tocar y satisfacer una necesidad la música sería un bien ¿no? tienes puedes escuchar música sabes también viéndonos muy de manera cívica y filosófica tienes un nombre ¿cierto? y eso te displace a tuyo porque imagínate a todas las personas oye tú tú ven oye ajá sí tú 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 la de lentes ven ven tienes un nombre que satisface una necesidad de pertenencia y de identidad perteneces a una familia y te identificas como Karen y todo tu nombre completo ¿no? ese es un bien tuyo es intangible porque no puedes tocar tu nombre aunque lo escribas no lo puedes tocar ¿sí me explico? tu identidad como persona como individuo ¿te acuerdas que en la materia pasada veíamos qué significa individuo? ajá y a ver qué significa gracias Dios saca tus apuntes están revueltos ¿no te acuerdas qué significa individuo? un ser una persona ajá o sea no tengo la definición completa de viene y desciende y es de la palabra latín y así pero soy consciente que un individuo es un ser una persona y y esa ocasión en la materia mencionábamos que dentro del propio nombre de individuo que era indivisible pues que en la sociedad están los individuos y cada uno es único por eso si ya nos vemos muy políticamente tu creencia electoral con tu registro único el CUR el SAT porque eres un individuo indivisible y nadie más es igual a ti y no te puedes separar en partes eres único indivisible por eso es individuo a debilidad apuntes ¿mandé? hasta que llegan los homónimos en el en el nombre pero tú eres única ah no sí claro sí bendito Dios que no hay otra y bueno sería más divertido sí me imagino los bienes libres económicos de consumo capital intermediarios fines hay muchos bueno que ahorita también vimos los bienes materiales inmateriales pero hay hay más bienes libres puedes leer lo de bienes libres dice que pueden ser usados sin ningún costo que más ah perdón no vi que iba hacia abajo que pueden ser usados sin ningún costo son limitados en cantidad abundantes y no son propiedad de nadie ejemplo el aire sí el aire es propiedad de alguien no verdad es un bien libre que creo que ahorita pensándolo sería uno de los de la naturaleza pocos que quedan libre porque ni el agua es un bien libre o sí no no verdad ni el petróleo ni el agua vaya ni las plantas tienes que a veces comprar por ejemplo también entraría el fuego pero tampoco es libre todo porque tienes que ir a comprar que los cerillos que o sea no creo que por eso pusieron muy bien el aire porque creo que de naturaleza sí creo que no hay otro sí no porque si encuentran un motivo para poder también hacerlo de consumo que no lo dudes en en el futuro que ya no nos tocará que lo hagan que cobren ah di pues sí o sea pues que entendiste no pues pues nada nada ok bienes económicos a ver qué dicen los bienes económicos son escasos en cantidad en relación con los deseos que hay de ellos pueden ser transformados mediante el esfuerzo y el trabajo humano y pueden ser cambiados o transformados que aquí no da ejemplo pero qué ejemplo tú pondrías fíjate pueden ser mediante el esfuerzo transformados o cambiados manipulados como que se te ocurre transformados manipulados como los animales pues sí pobrecitos los transformas en piel ¿no? los manipulas o en comida o en zapatos o en vitaminas o medicina la madera el oro la plata los valos mediante el trabajo o el esfuerzo humano ¿no? lo vas a transformar los fijadores ¿los fijadores de cabellos? no también ocupan por ejemplo los conejos la pipí de conejo lo ocupan para es con lo que fijan las lociones y los perfumes ah ya sí 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 ya ya es que fijador te entendí de fijador de cabello pero sí o sea era como global la terminación ¿no? sí 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 tienes razón ok bienes de consumo ¿qué dicen estos? se destinan a la satisfacción directa de necesidades como fíjate aquí si hablamos ya de una sociedad consumista de necesidades ¿como cuáles? la primera que ahorita tocaste con los pobres animalitos pues sería la comida claro primera necesidad del ser humano la comida si no comes no vives no trabajas no nada ¿no? primera necesidad de consumo que es ahorita que tú misma trabajas en un restaurante lo que no ha parado es la comida o sea hay puestecitos de garnacha las pizzerías los restaurantes para llevar pero eso no para ni siquiera los tacos de la esquina porque es el consumo tienes que comer ¿sí me explico? todo lo demás si podrá parar en ciertas cuestiones menos eso de consumo por ejemplo igual el agua operagua por ejemplo no para ¿no? la comisión federal de electricidad no para porque es de consumo es de necesidad necesitas sur necesitas gas necesitas agua necesitas comer es de consumo básicas sale igual el súper o las tiendas de ropa si necesitas algo más de ropa que igual es tu necesidad taparte ahorita que pasó en diciembre es tu necesidad también taparte cubrierte del frío viernes de consumo ¿sí? luego viernes de capital ¿qué dice? no atienden directamente a las necesidades humanas se emplean en la producción de otros bienes ¿cómo que se te ocurre? fíjate no son necesidades directamente humanas y se emplean en la producción de otros bienes o sea la manufactura ¿cómo que se te ocurre? pero estamos hablando bueno sí sería como la renta de departamentos casas eso vamos a verlo un poquito más adelante aquí por ejemplo hoy estamos hablando de negocios o por ejemplo el consumismo ¿no? cualquier tipo de diversión o ese tipo de cosas ajá ubícalo en el ejemplo que te voy a dar el petróleo así directamente no atienden necesidades humanas o sea si yo te doy un barril de petróleo ¿qué vas a hacer? ¿necesitas transformarlo sí o no? ¿mandé? gasolina pero necesitas transformarlo ¿sí o no? sí claro obviamente no le metes el petróleo directo al carro ¿verdad? ah no pero pues si tú me das un galón bueno un barril de petróleo pues busco como pero por eso fíjate en la definición que tú leíste se emplean en la producción de otros bienes o sea tienes el petróleo que no es directamente la necesidad humana así lo ocupas en crudo sino lo vas a emplear en la producción de otro bien de otro bien que se llama gasolina ok y por eso dice bienes de capital y por eso el petróleo dependiendo el capital que ya también trabaja en la bolsa de valores el petróleo en las bolsas mundiales de valores trabaja el petróleo dependiendo su costo lo que vas a comprar para tu producción por eso es bienes de capital ok ¿qué otro ejemplo se te ocurre? así como te dije del petróleo ahí entraría lo aduanal por ejemplo la exportación y la importación pero vamos a enfocarnos un poquito a materia prima ¿no? pues por eso como materia prima puede ser cuando importan o exportan materiales para hacer construcciones exacto la madera el algodón porque necesita un proceso de producción para otro bien ¿sí? así es para que va bienes intermedios ¿qué dice? deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o de capital que ahí sí sería específicamente lo que tú dijiste de aduanero para consumirse algo de capital si me explicó ese intercambio ¿te acuerdas que también o creo que lo dije la clase pasada de la economía existía el trueque ¿te acuerdas del trueque? ¿qué era el trueque? el cambio ¿no? ajá de yo tengo algo que a ti te sirva y tú tienes algo que a mí me sirve que a mí me sirve no, no los vamos a comprar lo vamos a cambiar ese sería como los bienes intermediarios que van a sufrir esa transformación los países también exportan e importan como tú bien lo mencionaste a veces con productos que ellos lo necesitan por ejemplo paradójicamente México no necesitaría petróleo porque tenemos a Pemex porque tenemos yacimientos pero tontamente por la mala administración compramos petróleo ¿mande? pues sí tenemos que consumirlo porque pues no, no, no o sea le compramos petróleo a otros países nosotros exportando petróleo ¿sí sabías eso? ajá o sea por eso digo tontamente eres un país que tiene petróleo exporta petróleo y compras petróleo o sea eso pero por ejemplo ahí entra el rango de poder decir que la gasolina en este caso vamos a meternos en ese tema es en este momento está haciendo más cara porque se supone que el petróleo lo vendieron y por eso no es de México ya por eso digo tontamente o sea ¿cómo podemos ser un país donde tenemos todavía bastante petróleo y compramos petróleo? o sea no es nada lógico por eso digo con una mala administración de hecho lo que muchos no comentan obviamente que tampoco quieren que salga a la luz Venezuela si estará en el desastre y todo lo que tú quieras hacer y deshacer ¿no? pero Venezuela como tiene yacimientos de petróleo y también exporta petróleo ellos y te lo comento porque tengo maestros venezolanos conocidos con centavos llenaban el tanque de gasolina porque ellos eran dueños de petróleo y podían hacer gasolina la gasolina era súper barata ¿no? entonces rápido llenaban el petróleo eso hace un país que tiene petróleo como Dubái Estados Unidos no tendrá tanto pero igual tiene sus empresas petroleras pero México no o sea no tiene un buen bien de capital y hace para que no tenga que consumirlo simplemente lo produzca para que para nosotros sea más económico ajá exactamente y sí creo que acertaste muy bien con lo de la gasolina porque un factor importante de México es que tiene petróleo exporta petróleo pero no tiene ninguna refinería para hacer la gasolina así es un error de México es envía su petróleo a que le hagan la gasolina y se la regresan ya pero no sale más caro a que si nosotros tuvieran la propia refinería para poder hacer el proceso y poder vender más económico y también habría capital pero al final de cuentas sería de México ajá exactamente y bueno los últimos los bienes finales ¿qué dicen? ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso o consumo sustitutos complementarios pues esto ya todos los materiales transformados desde el petróleo el algodón la madera la plata todo todo ya ya transformado incluso también a lo mejor el hierro por ejemplo o el metal en las varillas ya está transformado pero aún es un bien que se puede modificar pero así se transporta ahí están tus varillas de metal y aún las puedes modificar pero ahí ya están transformadas no te estoy dando el hierro así y tú ya hazlo ¿no? si me explico en esa parte y bueno ¿saqué alguna duda? no y por eso dice deja el celular por eso dice producción hey ponme atención perdón producción ¿qué bienes son los que se van a elaborar y en qué medios se usarán para producir dichos bienes? pues ya sigue leyendo los recursos utilizados para producir bienes y servicios se denominan factores de producción exacto factores de producción y antes ¿tú conoces los famosos motos de producción? no ¿nunca oíste de los modos de producción de San Carlos Marx? no no qué bueno porque les voy a subir esta libretita deja por ella ok está muy bonita muy padre para que la lean es una historieta de los modos de producción de transacción al capitalismo exactamente son 40 hojitas mira vienen así es una historieta se los voy a ir subiendo en pdf para que lo visualicen con respecto a la producción cómo es que lo hemos venido cambiando desde la cuestión a lo mejor de las aterrías de la vaya desde que el hombre llegó a la tierra y desde las primeras pieles las pinturas rupestres pasando por la era de piedra de los metales la edad media la edad moderna cómo se ha conformado todos estos modos de producción ponme atención estoy anotando lo que me está diciendo me quedé me quedé anotaste lo de individuo no no noté eso pero quería anotar el nombre de la historieta yo te la voy a dar porque la busqué pero si la venden entonces yo la voy a subir la voy a escanear y se las voy a mandar ok y pues Carlos Marx nos menciona estos modos de producción que conforme a la producción en cada momento va a ser determinante en la vinculación o en la comunicación social y en el desarrollo de la sociedad dependiendo de ese modo de producción obviamente capitalista consumidora la época de la industria de las máquinas ahorita muy tecnológica que incluso si las máquinas antes decían que nos iban a quitar el puesto en las empresas ya viste que hoy en día también están mucho los autosúpers que tú mismo te pasas las cosas y te cobras entonces está muy padre pero él lo maneja desde la época de las pinturas rupestras donde están los primeros humanos como el canjeo de las pieles de los animales como la historia de Henry Ford como empieza a plantear todo más o menos que se va muchísimo más atrás ok pues bueno esa la subo en la semana para que la vayas leyendo y vayas haciendo las tareitas ok hasta aquí ¿tienes alguna duda? no ¿no? ¿segura? todo bien ok pues bueno sería todo por esta clase porque también ya me cansé porque ya me quiero ir a dormir pero no me iba a quedar con las ganas de decirte te gané ¿sabes? ¿sabes?